Bajo el lema las tensiones en el campo disciplinar, profesional y social, estudiantes del primer año de la carrera Educación para la Salud participaron de una jornada de intercambio en la que se contó con la presentación de pósters, un conversatorio y la construcción del muro de introducción de Educación para la Salud. En presencia de autoridades y docentes de la Facultad de Humanidades, las residentes Micaela Herrera y Silvia Jiménez compartieron experiencias con las y los participantes como parte del tramo final de su trayecto formativo. Dicha actividad estuvo enmarcada dentro del proyecto de articulación intercátedra entre Introducción para la Salud y Práctica Docente y Residencia de la mencionada carrera. En el marco del ciclo de formación, a los gobiernos locales, la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, a través de sus autoridades y en conjunto con la Comisión Municipal de Garza, hicieron entrega de certificados a 50 estudiantes que culminaron el curso sobre salud comunitaria. Hoy se están recibiendo 50 alumnos de los parajes rurales y de Garza también. Una alegría enorme. Imaginate este momento para nosotros, algo muy especial, soñado, y que una universidad tan importante como la de Santiago del Estero, la Universidad Nacional nos apoye y creo que es algo hermoso, que vayan al territorio y nos den herramientas para educar. Esta es la parte de tener un conocimiento enorme con respecto a lo que es salud, una cruzada de 500 horas cátedras, le va a dar la oportunidad, con salida laboral, de poder trabajar en cualquier establecimiento de salud. Llámese hospital, llámese clínicas privadas, y van a poder trabajar de manera particular también, porque le da un abanico de herramientas muy lindas, digamos, para que ellos puedan superarse. Felicitaciones y adelante. Esto es el principio. No dejen de luchar por los sueños. No dejen de intentarlo, porque ustedes pueden. Nuevamente, muchísimas gracias a las autoridades de este lugar por habernos abierto las puertas y por dejar que mis chicos puedan tener y ser escuchados y vistos. Que Garza existe, que los pueblos existen. Muchísimas gracias. La editorial de nuestra universidad invita a participar de la primera vigilia de las letras, lecturas que transforman. Una actividad cultural enmarcada en el 50 aniversario de la UNCE y los 470 años de la ciudad de Santiago del Estero. Este encuentro contará con la participación de más de 30 autores y autoras, quienes se referirán a Santiago del Estero a través de diversas lecturas de relatos y poesías. La vigilia de las letras tendrá lugar en Sixto, Espacio Cultural de Marcos Visoso Libros, el próximo jueves 13 de julio a las 18 horas. Egresado de la carrera de obstetricia de la UNCE y actual docente de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, Federico Duarte fue elegido presidente de la Federación Obstétrica de la República Argentina. Junto a su equipo de gestión integrado por las licenciadas Doris Vizgarra en revisión de cuentas, Gabriela Andersen como secretaria de actas y Berta Villagra en la Secretaría de Hacienda. Logramos algo muy importante para nuestra profesión en el año 2021, que ha sido aprobar la ley de ejercicio profesional en nuestra provincia, que es una ley muy linda e innovadora en el país, que nos permite trabajar tanto en el ámbito público como en el privado. A partir de ahí, fuimos ganando espacio, consolidando situaciones, trabajando siempre en pos de nuestros matriculados y también integrando y vinculándonos con otras instituciones de orden público y nacional. Una de ellas es la Federación Obstétrica Argentina, que está constituida por 11 filiales de todo el país, con una mesa federal. Recientemente hemos tenido oportunidad de participar de una asamblea de renovación de autoridades, en las cuales orgullosamente he sido elegido presidente de la Federación para poder llevar adelante los destinos de la misma y trabajar en forma conjunta con todos los colegios y las asociaciones obstétricas que están integrando en este momento la Federación. Esto es un hecho histórico, que es la primera vez que Santiago del Estero tiene la posibilidad de ocupar el cargo de la presidencia de la Federación Obstétrica Argentina y es la primera vez que un hombre también ocupa el cargo de la presidencia, ya que todas las presidentas anteriores habían sido mujeres. Es una profesión históricamente femenina y de a poco los hombres nos fuimos insertando y hoy por hoy estamos trabajando a la par con todas las colegas. Nuestro colegio es un colegio que está equilibrado, que está trabajando de buena manera, no solamente en lo que hace administrativamente, sino también en la parte académica, en la capacitación, en las actividades científicas, trabajando con otras instituciones, trabajando con las universidades, trabajando con el Ministerio de Salud, vinculado siempre, intentando cuidar la salud materna e infantil de todas las personas de nuestra provincia, que es nuestra finalidad más importante, y aparte de ello, seguir capacitándonos para seguir progresando y avanzando en esta profesión. ¡Gracias!